Gracias. Gracias. Y me voy a despedir con una copla que se llama Elvira la Cantadora y queda para todos ustedes. ¡Gracias! Elvira la Cantadora es el alma del tablar Sus ojos como las moras y los corazones Sus ojos de la cocina, peinacitos de colar Y él nos envió una fina que pudo atravesar Y por eso cuando cantan unas rosas ensangrentas Se le subió a la garganta Dejarme, por Dios, dejarme Dejarme y orar pa' dentro Que no quiero ni enterarme de las olas que me encuentro Sin un porqué me ha olvidado el hombre de mis delitos Y yo pido al encerrado y me muestro a tu asilio Dejarme con mis pesares que está viviendo la olorada Y quiere llorar, amaré Su llanta pensar Le haré, esto le haré Y elvira la Cantadora Y elvira la Cantadora Si he perdido la esperanza Y elvira la Cantadora Y elvira la Cantadora Y elvira la Cantadora Porque yo dejarme, dejarme llorar pa' dentro, que no quiero ni enterarme de los ojos en la que me encuentro. Sin un porqué me ha olvidado el hombre de mi querido, yo envíame enterrado y me he puesto patrocillo, dejarme llorar pa' dentro, que no quiero ni enterarme de los ojos en la que me encuentro. Sin un porqué me ha olvidado el hombre de mi querido, que no quiero ni enterarme de los ojos en la que me encuentro. Gracias. 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 Gracias.